Muchísimas gracias por todo. Buenas noches y hasta mañana. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, al gobernador, al ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Urtubey, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo le va? Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, de estos temas que hemos ido peloteando hace un poco entre todos, ¿cuál le parece realmente importante? ¿Cuál quiere opinar con una mirada distinta o crítica? No sé, lo escucho. A mí hay un tema que me preocupa, que es la excesiva atención a la interna del gobierno. Me parece que este juego de los buenos y los malos, el frente de todos, en definitiva, es una unidad que se ha planteado como una coalición de gobierno, que lo que me parece que está haciendo es ver a quién le echa la culpa del fracaso, más que en tratar de evitarlo. Entonces, toda esa energía de la interna, ver quién es el culpable de los problemas, es la energía que aparentemente no hay para arreglar los problemas de la Argentina. Entonces, en el mientras tanto, ya desde ahora empieza la estrategia de Iguarda, el problema fue de este y no del otro, de manera tal de reciclarse rápidamente, y eso me parece que es un peligro. Doctor Urtubey, usted estuvo el domingo, llamó mucho la atención el fin de semana en Mendoza, en un acto convocado por la Cámpora, básicamente a Anabel Fernández Agatti, que es de la Cámpora, preferida de Cristina y Guado de Pedro. ¿Por qué fue la primera pregunta que se hacían muchos de los que estaban trabajando en esa opción de el camino del medio, la vía del medio, que muchos fueron a comer un asado a su casa? ¿Cuál es la explicación política? ¿Usted se está acercando, está volviendo al kirchnerismo barra peronismo oficial? La reunión fue convocada por el Partido Justicialista, es cierto, lo preside la senadora, pero fue convocada por el Partido Justicialista y los peronistas de Mendoza, muchos de los cuales trabajan conmigo, plantearon la necesidad de algo un poco más amplio que aquellos que están al frente de todos y de hecho hasta el planteo de fondo fue asistir no siendo parte del frente de todos. Yo creo que hay vida aparte del kirchnerismo en el peronismo y me siento en la obligación de ofrecer una alternativa para muchísimos peronistas que descontentos con este gobierno requieren la necesidad de un peronismo peronista que los saque de ese lugar. Si en definitiva nosotros nos corremos todos para que no exista más nada, en definitiva estamos regalando lo que para el kirchnerismo es una franquicia, que para mí no lo es. El peronismo es una expresión mucho más profunda que lo que hoy está ofreciendo ese gobierno. ¿Y le han ofrecido integrarse de alguna manera al gobierno? ¿Y si se lo ofreciesen, aceptaría? No, en absoluto. Yo no soy parte del frente de todos ni lo seré porque conceptualmente tengo una mirada diferente a lo que está planteado ahí. Aparte, por cierto, ni me han ofrecido ni calculo que lo harán. Estaba pensando... Estamos hablando con el doctor Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de Salta. ¿Hay posibilidades de construir todavía adentro de un partido justicialista que yo digo está prácticamente secuestrado por el kirchnerismo? ¿No le parece buena la posición de, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, Joaquín de la Torre, que también siguen sintiéndose peronistas, pero se han ido a juntos por el cambio? ¿O insiste en crear esta vía con otros que no estén ninguno de ambos lados? Yo sigo insistiendo en eso, ¿sabes por qué? Porque yo creo que no se puede regalar esa representación y esa legitimidad en la Argentina. Porque si no, no vas a arreglar nunca los problemas de la Argentina. Esto no se va a arreglar, entre comillas, con la lógica de los buenos de un lado y los malos del otro. La Argentina necesita permear en cada uno de los espacios y construir acuerdos. La única manera de que haya acuerdos es que haya espacios políticos que en la Argentina puedan trabajarlos. Las dos únicas veces que Argentina creció de la recuperación de la democracia acá es cuando, en ese momento, los principales actores que eran peronistas y radicales tomaron la decisión de trabajar juntos. Cuando se adelantó el traspaso de mando de Alfonsín a Menem. Luego también, cuando Dualde con Alfonsín salieron de la crisis de la Rúa. Se trabajó en forma articulada, sosteniendo la identidad de cada uno. La Argentina tiene que ir a esos acuerdos. Yo sé que es mucho menos atractivo, es mucho más atractivo la confrontación, la cosa fuerte, la puteada. Todo eso va bárbaro. Eso inclusive hasta permite ganar elecciones. La pregunta es, ¿eso te permite levantar el país? Yo creo que no. Juan Manuel, ¿lo pondrías a Sergio Massa, por ejemplo, en tu equipo? Y si quisiera, ¿eventualmente la pondrías a Cristina Kirchner en tu equipo? No, porque tenemos miradas totalmente diferentes. Yo creo que la Argentina tiene que construir de una manera diferente. O sea, la lógica de la confrontación per se, o sea, la validación desde la oposición a otro, no camina. Y respecto a lo que me preguntabas de Sergio, en una Argentina que lo que necesita es certidumbre, en una Argentina que necesita recuperar la confianza, en una Argentina que cualquiera que asuma en diciembre del 2023 hasta fines del 24, tiene menos de un año para trabajar en la reinstalación de la Argentina en el concierto internacional, en volver al mercado de capitales. ¿Por qué? Porque a partir del 24 empezamos a pagar más de 14 mil millones de dólares, que obviamente no los tenemos, y la Argentina va a tener que trabajar en el mercado de capitales. ¿Cómo vas a conseguir confianza? Con la gente que dice una cosa y hace otra, es muy difícil. ¿Eso lo decís por Massa? Es muy difícil, totalmente. Estaba pensando que... ¿Cómo calificaría si viene alguien y le pregunta qué es ideológicamente hoy el gobierno? ¿Es peronista, más o menos peronista? ¿Y cómo definiría a la agrupación La Cámpora, Urtubey? Yo creo que hoy, lamentablemente, tiene el ropaje de peronismo, pero una expresión claramente conservadora, que sostiene el estatus quo, que critica el poder, pero tiene el poder hace casi 20 años, y que en alguna medida lo que buscan es, la clásica expresión conservadora es sostener el estatus quo como está, en una Argentina con, hoy, la distribución entre capital y trabajo, del 60% para el capital y 40% del trabajo. ¿De qué peronismo me hablan? En una Argentina en la cual, cuando empezó esta gestión, inclusive, hasta estaba más equitativa que ahora. Claramente, los resultados, más allá de las formulaciones teóricas, son la de una Argentina que sostiene una mirada regresiva, que alienta de nuevo la política que no agrega valor, la política económica que no agrega valor, desincentiva la inversión, entonces achica el tamaño de la economía argentina. Eso no es un gobierno ni progresista, ni de movilidad social ascendente como es el peronismo, por lo menos es mi mirada. Ahora, usted dice que es conservador y mantiene el estatus quo, sin embargo, pareciera que es más que eso, ¿no? Se han radicalizado en sus posiciones, han profundizado la crisis económica y social de la Argentina respecto de todos los indicadores que conocemos de pobreza, de marginalidad, y ni hablar del posicionamiento internacional. Usted hablaba de la confianza y de las inversiones, el posicionamiento en favor de Putin, no de Rusia, de Putin, de las dictaduras y las autocracias en la región, la crítica permanente, velada y a veces evidente, hacia los Estados Unidos, por ejemplo. Pero no hay nada más conservador que sostener las autocracias y las dictaduras en el mundo. Esa es una expresión claramente conservadora. No hay nada más conservador que seguir sosteniendo. Un Estado de cosas en Argentina no mueve nada. La única manera de salir adelante es con crecimiento de inversiones, con generación de actividad económica, con desarrollo. Obviamente, para eso tenés que tener movilidad social. Este gobierno lo que hace es retracción de la actividad y eso claramente no tiene nada de progresista, ni acá ni en ningún lugar. Manuel, lo que estás diciendo es exactamente lo que podría decir alguien de Juntos por el Cambio. Claro, es que es correcto. O sea, mi opinión sobre el gobierno es altamente negativa, como lo fue del gobierno de Juntos por el Cambio, por los resultados, claramente. Creo que en la Argentina hay vida aparte de kirnerismo y macrismo. Esa es mi mirada. Debo admitir que no me ha ido bien electoralmente en el pasado con eso. Creo, sinceramente, que los sucesivos fracasos de unos y otros van a validar opciones diferentes. Y ese peronismo que imagina, que usted dice que hay vida lejos de Cristina y de Macri, ¿a quién, por ejemplo, con qué ejemplos concretos? ¿Piensa, no sé, en Schiaretti? ¿Piensa en algún otro gobernador joven? ¿En Perotti? ¿En Uñac? ¿Cómo se imagina la construcción de ese espacio? Yo lo primero que pienso es, el peronismo no se puede plantear, y eso es una de las cosas que hablé claramente el fin de semana en Mendoza. El peronismo no se puede parar desde la confrontación y desde la lucha de clases. Eso no es el peronismo. El peronismo es movilidad social. El peronismo es una expresión de unidad, no de lucha. Así, por lo menos, está planteado. En esa lógica hay muchísimos dirigentes. Lo primero que digo es, nos pongamos de acuerdo, yo creo realmente en que la Argentina sale desde el acuerdo y no de la confrontación. O sea, si lo primero que yo ya me he equivocado en el pasado, de pretender que la cosa se ordena desde el poder, no. Se ordena no desde la vocación de poder, sino desde los acuerdos en las políticas grandes. ¿Cuál es nuestra política en términos de seguridad jurídica, de política económica, de protección social? Todo eso, bueno. Ahora bien, ¿con quiénes? Obviamente con gobernadores como Schiaretti se puede trabajar, y es una persona con vocación de construir y con demostrada providad en la gestión. Hay dirigentes de otras provincias argentinas de mayor o menor jerarquía institucional, pero de fuerte envergadura política, que acompañan esta mirada. De todos modos, tampoco alcanza con el peronismo, soy consciente de eso. Hay muchas expresiones que hoy están afuera de estos polos que pueden colaborar. Pero en definitiva, vuelvo desde el principio, creo que si empezamos construyendo por nombres propios, estamos perdidos porque no nos va a ir bien. Y Milley, Urtubey, porque usted dice que hay que salir de la lógica kirchnerismo-macrismo, ¿no? Y la tercera vía, bueno, en el caso de las propuestas que ustedes hicieron históricamente, no han logrado llegar al poder, y hoy aparece o irrumpen los libertarios. ¿Qué visión tiene? Un segundito que le agrego una cosa a la pregunta, porque me ha dado pie Débora. Primero, sabemos que su hijo está con Milley, trabaja con Milley, y además sabemos que ha tenido un accidente de auto, por suerte, bueno, cuéntenos usted, le agradezco que haya venido, pero por lo menos por cómo quedó el auto, parecía muy grave, tengo la información de que ha sido, bueno, nada grave para la salud y para la situación de su hijo, ¿no? Así es, venían tres chicos de acá, va un saludo, porque le dije, está en el sanatorio, nos está viendo desde el sanatorio. En observación, por suerte, tanto él como los otros dos personas que venían del auto, bien, sin problemas, uno ve el auto y dice, es un milagro lo que pasó, realmente es increíble. ¿Qué es lo que digo respecto de eso? Me parece totalmente natural que los chicos y todos aquellos que vienen de fuera del sistema político, o por edad, o por formación, o por lo que sea, se enganchen con esa mirada. ¿Por qué? Porque el sistema político argentino ha sido impotente en las últimas décadas. Lo único que hemos hecho fue fracasar en la política. Entonces, cuando te aparece alguien, primero, lo primero que hacemos los políticos es no asumir la responsabilidad del fracaso y echarle la culpa a otro. De repente te aparece alguien que dice, che, no, mirá, los responsables son todos ellos. Es muy lógico. Ahora bien, me preguntás a mí, ¿creo que ahí está la salida de la Argentina? Yo humildemente pienso que no. ¿Por qué? Porque yo creo que la cosa no está en la no política, la cosa está en hacer política con probidad, con honestidad, con capacidad y fundamentalmente con vocación de servicio, cosa que no hemos visto últimamente en la Argentina. ¿Qué es lo que puede pasar de ahora en más con Cristina, con Alberto Fernández, con Sergio Massa? Es un informe que ha preparado Débora Plager. Así que le recomiendo a usted que está viendo el programa y a nuestros compañeros aquí.